hola de nuevo qué tal familia del canal 56 y amigos y amigas de el programa mes curiositas pues después de tener que habernos quedado un día más en lourdes hemos llegado al lugar al segundo lugar donde quería venir y este lugar es un lugar muy especial que tiene algo que ver con la provincia de castellón especialmente con morella y san mateo estamos y nos encontramos en el último reducto de los cátaros en francia lo que estáis viendo allá arriba allá arriba el castillo de montsegur el último reducto de los cátaros el último obispo cátaro se encontraba en en san mateo en san mateo belibasten con una traición fue llevado a los pirineos y condenado por la inquisición y quemado y ahí arriba lo que estáis viendo es el castillo de montsegur donde 210 cátaros que no renegaron de su religión fueron quemados así que con ardor valentía y gallardía vamos a subir a ver el castillo de montsegur poco a poco iremos haciendo varias tomas y os iremos enseñando 10 meses duró el asedio a este castillo así que tamara y familia nos iremos viendo a medida que vayamos a ir ascendiendo hasta ahora bueno pues esta estela que estáis viendo aquí es en recuerdo de los 210 cátaros que fueron que no renegaron de su de su fe ante la toda poderosa en aquella época iglesia católica y romana os invito que que investigueis que descubráis por vosotros mismos la historia de este lugar vamos a seguir ascendiendo bueno seguimos seguimos ascendiendo pero hemos llegado aquí aún a un rellano de la ascensión y quería enseñaros la preciosidad de paisaje y eso que estamos a medio camino porque el castillo está aquí arriba aquí arriba está la subida como podéis ver es de este tipo hay que estar algo preparadito hombre a ver tampoco con paciencia se sube así que voy a poner un poquito la imagen de este precioso valle de montsegur seguimos subiendo tamara la parte por donde hemos vamos a hacer más archivos vamos a hacer más archivos más grabaciones bueno pues ahora nos vamos a dirigir hacia la puerta de acceso al castillo original la que se accedía al interior del castillo el castillo el castillo tiene forma de de quilla de barco curiosamente lo cual permitió a los que estaban en el interior resistir los ataques los ataques con una de las más potentes catapulta 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 bueno catapulta si no algo así que tenía el ejército de roma de los obispos y de la iglesia de roma de tal manera que todas las piedras que lanzaban ellos no tenían más remedio que que estar desde aquella zona de ahí delante de la zona en el extremo donde el castillo es más estrecho y donde las piedras impactaban en la punta del castillo ahora nos vamos a acercar a la zona aquí como podéis ver está la puerta de acceso que ahora entraremos pero quería enseñaros la zona por donde fue asediado el castillo esta zona de arriba se pueden ver todavía los destrozos que hizo la catapulta con sus piedrecitas la verdad es que esta zona de aquí que es la parte más estrecha luego desde el interior se podrá apreciar mucho mejor como os digo como os digo la catapulta fue instalada en la parte de delante voy a acercarme un poco más porque esta es la zona más estrecha y como podéis apreciar las tropas asediantes solo podían acercarse al castillo por este paso siendo víctimas siendo víctimas de los defensores trajeron en la montaña en el en allí delante la catapulta y desde allí enviaban sus proyectiles hacia hacia este lado del castillo y como era estrecho y como era estrecho como podéis apreciar los impactos pues rebotaban y no impactaban directamente los defensores habían templarios vascos catalanes valencianos defendiendo a a los bonhoms a los buenos hombres a los cátaros bueno voy a vamos al interior de de del castillo bueno pues despacito y con buena letra vamos a ir a la puerta de acceso del castillo vamos a acceder a la puerta de acceso del castillo con la puerta de una puerta de acceso Esa es la torre del homenaje que hemos estado en el interior del castillo. Más de 500 personas estaban aquí con toda la ciudad, y resistiendo. De estas 500 y pico, 200 eran 210. El resto de tropas que defendían el castillo. En la torre del homenaje. En el solsticio de verano. En su interior entran los primeros rayos solares. En el interior. 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 No, 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 no. Solo puedo estar en silencio aquí, aunque oigáis el guía que está hablando, explicando parte de donde estoy en los cátaros de la zona de Occitania. Así que voy a permanecer en silencio, no tengo palabras para... para describir lo que... Uno de mis sueños, bueno, otro de mis sueños hecho... hecho realidad. Por ese caminito... Por ese caminito... ¡Oh, no estoy seguro! Vamos a ir. Solo por el paisaje de los Pirineos que se ve desde aquí. Mora el venir. Ahora hay que bajar, dicen. Bueno, siempre será más fácil que subir, ¿no? Bueno, pues... Os imagináis, 210 personas bajando por aquí, con sus cantos, sabiendo que en el prado este que hay aquí abajo. Seguimos. Bueno, este es un archivo. Estamos en la Torre del Homenaje, en el interior del Castillo de Montsegur. El acceso a la Torre del Homenaje se tiene que realizar por otro lado. No hay acceso directo. Había antes un acceso directo, pero... Por equis circunstancias... Se accedía a la Torre del Homenaje. El paisaje, desde luego, es impresionante desde aquí, desde la altura del castillo. Vamos a tomar otras vistas desde otra perspectiva del castillo. Fijaros... 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 Fijaros que... Fijaros... 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 No me digáis... Que... La vista que hay desde el castillo... quien merece la subida que tiene. Aún se aprecian los restos de las casas, de los cátaros, de los... No hay ninguna fuente que suministrara agua. Hay una cisterna, o había una cisterna. ¿Os imagináis aquí arriba? 10 meses de asedio. La parte donde estábamos, hay corte, hay precipicio. La puerta de acceso está aquí delante. Bueno, seguimos con las vistas. Esta vez estamos en el lado estrecho, en la montañita que hay en la cumbre, que hay enfrente. Fijaros el castillo. Ahora tenemos la luz de contraluz y se aprecia bien. Pero... Fijaros... Lo escarpado que está el castillo. Hay que rendir honores a los que subieron las piedras de aquí arriba, para la construcción. Ahora ya vamos, ya están a punto de cerrar... Esto es lo que se ve aquí abajo. ¡Ahí! Es la localidad de la vila de Montsegur. Donde tenemos la habitación para pasar el día, lo que queda en la noche, y mañana seguir esta ruta, esta preciosa ruta cátara en Occitania. Bueno, ahora toca, toca bajar, y volver a rendir honores en el Prat del Scremats, donde una enorme hoguera esperaban a los 210 cátaros. Hasta ahora... Bueno, desde prácticamente el silencio... Es que antes de bajar quería volver a mostraros... Sin tanta gente, sin prácticamente nadie... ... 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 No sé si se puedo llegar a transmitir, poder conseguir decir que uno de tus sueños se ha hecho realidad. Ahora toca bajar. Vamos abajo, señoras y señores, desde el Castillo Cátaro de Montsegur, vamos hacia abajo con este precioso cielo azul. Hasta ahora, Tamara y familia. Bueno, Tamara y familia del programa MES Curiositats, tal como hemos subido, ascendido anteriormente, esta es la estela que se hizo en recuerdo. Esta es la estela que está a los pies del castillo de Montsegur, en el Prater's Cremats. Y esta estela dice y reza lo siguiente, a los cátaros, a los mártires del puro amor cristiano. Y en este prado que estáis viendo aquí se hizo una enorme hoguera donde los 210 cátaros fueron inmolados. Así que ahora vamos a terminar de bajar y vamos a hacer una última toma del castillo y vamos a dar por concluida la visita al castillo de Montsegur. Espero que os haya gustado y que os pique un poco la curiosidad de que busquéis en San Google, que busquéis el castillo de Montsegur. Y si tenéis la oportunidad de venir a visitarlo, aunque solo sea por el paisaje, que vengáis. Vamos a bajar. Este ya es el último tramo. El castillo está a 1240 metros de altura, así que vamos a hacer una última toma desde abajo. Y nos vemos ahora mismo. Hola, amigas y amigos del Canal 56. Soy Enyo Guimotero. Y como bien sabéis, normalmente no me gusta salir en las grabaciones que realizo para la televisión, para el canal, para la mamá mes curiosidades. Así que esta vez quiero aprovechar, teniendo el castillo de fondo, para dar las gracias a las personas que han intervenido. En poder estar en Lourdes y hoy aquí, visitando el castillo. Ha sido hecho en realidad dos sueños. Así que, gracias y nos vemos en la siguiente grabación. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!